a la empresa de Donald Trump de construcción, entonces este saqueo hace pensar que ese bosque alguna vez fue virgen y tenía mara, pero los biólogos han estudiado que la mara es producto del uso selectivo del bosque, es decir que la mara no nació ahí porque sí, sino que fue resultado de la acción humana milenios atrás, entonces pasa que pensando, extrapolando como tú haces del pasado al futuro, que nosotros en Aymara le llamamos Hepnaira, es una metodología de pensar cómo nos ilumina el pasado, yo pienso que también tenemos la obligación de crear bienes comunes, de recrear vínculos, amor y radiación de cariño, de protección a las hermanas que están en riesgo de tanta fuerza maligna que nos persigue, pero a la vez también de crear una suerte de memoria común de haber logrado sobrevivir y creo que eso se puede hacer también en las ciudades, es decir, están destruyendo los ríos, los bosques, pero a nosotros en las ciudades no están destruyendo el alma, que es yo creo un valor demasiado grande y la capacidad de amor y la capacidad de cuidado de las y los demás, yo creo que tiene que ser valorada como un hecho cósmico y como un hecho político y no solo como un hecho de, hay cosa de mujeres, sí, cosa de mujeres, cosa de alta política, cosa de mujeres, cosa de alta filosofía y por eso ser mujeres es superar la noción de cosa, sí, y saber que el ser humano reside en nosotros, en nuestra capacidad de crear, de recrear, pero también de pensar, sí, no solo pues varoncitos ayúdennos a lavar los platos, sino también a pensar filosofía. Sí, a mí me parece que ya esto se está haciendo en muchos lugares, ¿no? Sobre todo en lugares como la América del Sur, que sea, por ejemplo, la América Central, ¿no? Las mujeres están creando bienes comunes, ¿no? De tanta, tanta forma diferentes. Una, por ejemplo, es de crear forma de, de, ¿no? La circulación de semilla, de conservación, ¿no? De semilla, ¿no? De semilla observar todo un patrimonio agrícola, forestal, que se está destruyendo y también, ¿no? Están trabajando para recuperar tantos saberes tradicionales, saberes de la naturaleza y también, ¿no? De la procreación, como esta, ¿no? Intereses para la actividad de las parteras, que hoy es siempre más criminalizada. En cualquier parte del continente americano, ¿no? Se están criminalizando las parteras, ¿no? En el momento mismo en el cual muchísimas mujeres no quieren ir al hospital, no quieren ir a parir, ¿no? Bajo del control del Estado, ¿no? A pesar que te dicen que está más seguro, que tienen tecnología que te puede salvar la vida todavía. Pero por muchísimas mujeres ir al hospital es una experiencia traumatizante. Se senten humilladas, no saben qué le van a hacer. Muchísimas mujeres, por ejemplo, afrodescendientes han sido esterilizadas cuando van. Entonces se está creando, ¿no? toda una forma de protección, de defensa, defensa del parir. En los Estados Unidos, muchísimas mujeres dicen, si tú vas a hospedar, no vas sola. Vas con otras mujeres, que vas a ser tu abogada. Así que cuando tú estás pariendo, tú no debes pensar en protegerte. Tú puedes concentrarte sobre el ritmo de tu cuerpo, sobre esta experiencia tan importante que tú estás viviendo, ¿no? Y no debes preocuparte que el doctor te va a cortar las tubas, o que te va, ¿no? O que te va, ¿no? A dar cosas, o que te insulte, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto ya está pasando. Y también, ¿no? Se están creando formas de reproducción más cooperativa, ¿no? Muchísimas mujeres hoy ven que sea la crianza, el cocinar, son cosas que se deben hacer colectivamente, cooperativamente, porque el aislamiento es en eso mismo una derrota. Sí, eso pone el dedo en la llaga en un problema que en el sur estamos también viviendo. Sí, la lucha contra la penalización y criminalización del aborto, que ha sido muy movilizante, ha sido extremadamente valiosa para todas y todos. Sin embargo, tiene que continuar, porque las leyes se hacen para encuadrar, controlar, normalizar nuestros cuerpos, nuestras demandas, nuestras luchas. Y yo me temo que el despatriarcalizar a la profesión médica es lo que toca de seguir luchando, porque si vamos a entregar la decisión y el trabajo sobre nuestros cuerpos a la biomedicina o a la medicina alopática y al hospital estatal, vamos a seguir, si no logramos cambiar la mentalidad de la profesión médica y de convertir esa profesión en algo que se practica conjuntamente con la persona que está sufriendo cualquier condición, vamos a seguir siendo sometidas a una intervención de control sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros deseos, que es altamente destructiva. Entonces, eso me permite mirar el tema de las leyes. Todo multiculturalismo, toda despatriarcalización que se apoya solo en una que otra medida legal hace aguas al poco tiempo. Si quienes son los encargados, los operadores de esa ley van a ser los mismos de siempre, con los mismos prejuicios de siempre, con el mismo patriarca colonizador instalado en su subjetividad. Entonces, creo que hay todo un campo de lucha cultural muy importante y por eso sí yo valoro que estemos aquí juntas dando esa pelea y hablando de cosas que son precisamente lo que le quedó en el tintero a la crítica al capitalismo que desarrolló el marxismo, ¿no? Sí, por ejemplo, el marxismo nunca se habla de la procreación, nunca se habla del parir, esto parece que sea algo fuera de la acumulación capitalista, ¿no? Bueno, no está una análisis, muchas veces Marx, ¿no?, en el capital habla que, bueno, los capitalistas cuando necesitan nuevos trabajadores pueden hacer confianza en el instinto de preservación de los trabajadores, en el instinto de preservación. Se es decir que Marx nunca se pone el problema que hay una diferencia de intereses entre los hombres y las mujeres con respecto a la procreación, que lo van a ver en forma muy diferente, que por la mujer tener 10 jicos o jicas, ¿no?, es una muerte. Y que en el tiempo en el cual él estaba escribiendo el capital, las mujeres perdían contraceptivos, morían por aborto que habían producido ellas mismas. Entonces, ¿no?, y nunca se ha preguntado por qué el Estado interviene a controlar la sexualidad y la procreación de las mujeres, ¿por qué?, ¿por qué interviene? Fue necesario el movimiento feminista para ver que la sexualidad es muy controlada por el Estado, ¿no? Estaban canciones feministas de los años 70, que decían, tenemos el Estado en nuestras camas, ¿no?, porque la forma en la cual se vive el sexo por la mujer y la sexualidad es una forma tan controlada, tan poco natural, ¿no?, que se puede hablar del sexo, ¿no?, del cuarto, del estado de la cama. Y me gusta, ¿no?, me importa decir hoy que debemos tener cuidado, ¿no?, con respecto a la nueva forma de control sobre el cuerpo y sobre todo como sobre el parir, ¿no? En los Estados Unidos están pasando hoy muchísimas leyes en varios estados, ya son más de 30, que dan derechos de persona al feto, ¿no? Entonces, el feto hoy tiene tantos derechos que destruyen los derechos de la mujer, que destruyen los derechos de la madre. Así que hoy, ¿no?, a consecuencia de esta legislación, ¿no?, las mujeres que son embarazadas, sobre todo las mujeres sin recursos, las mujeres afrodescendientes, sí, pueden ser criminalizadas por muchísimas cosas que no son crímenes, ¿no? ¿Cómo hacer, trobarse en un accidente de coche? Ah, tú has puesto en riesgo el feto. ¿Cómo buscar medicamentos que pueden tener efectos sobre el embarazo? Ah, tú, te pueden acusar de homicidio. ¿Cómo rechazar de parir con el parto cesáreo? Hoy en los Estados Unidos ya están cientos y cientos de mujeres que han sido condenadas por su conducta cuando estaban embarazadas, porque su conducta era considerada peligrosa por la vida del feto. Esta es una hipocresía enorme, porque cuando el feto se transforma en un bebé, cuando el feto nace, ¿no?, se olvidan completamente de su bienestar. No te dan nada, no te ayudan nada. Entonces, le importa el feto solamente como para penalizar a las mujeres, para decir, si tú que es pobre, si tú que no es a la cima de la escala social, si tú decides de reproducirte, de reproducir algo como en ti, ¿no?, te vamos a penalizar. Entonces, parece que sea una defensa de la vida, y en realidad es un ataque al derecho de las mujeres que no tienen recursos de reproducirse. Y yo creo que es importante verlo, porque como se ha dicho, la forma de control cambia, ¿no? El racismo continua, ¿no?, la decisión del Estado de controlar quién va a reproducirse, quién no va, continua, pero siempre con forma diversa. Y hoy, los derechos del feto, sí. Bueno, como está mencionando mi tocaya, esta dinámica parece una regresión hacia siglos atrás. Sin embargo, creo que es necesario tener la lucidez para identificar las nuevas violencias del capital y del Estado, para establecer, además, a qué magnitud de problemas estamos enfrentando. Y yo creo que un factor que lo desarrolla Rita Segato, una pensadora argentina que trabaja en Brasil, que tiene un libro, La guerra contra las mujeres, palabras explícitamente también mencionadas aquí, y por muchas mujeres, sentimos que hay una guerra que se está librando contra las mujeres. Eso es una instancia. Pero, como en toda guerra, habría que desmitificar, porque una guerra se pelea entre dos bandos armados. Entonces, yo creo que lo que hay aquí es el papel solapado de las fuerzas armadas, legales o ilegales, militares o paramilitares. Y ahí sí estamos ante una amenaza que escapa a toda ley, que es básicamente las amenazas paramilitares de toda esa economía oscura que está solapadamente viviendo a la sombra de las llamadas democracias. Entonces, ahí yo creo que uno de los elementos que tu trabajo y el mío, desde un muy otro ángulo, contribuyen a poner en el tapete, es la necesidad de alianzas entre mujeres, pueblos indígenas y pobladores urbanos empobrecidos, sobre todo todo el mundo juvenil, urbano, que es el que está siendo convertido en desechables. Y para quienes, quizás en un futuro no muy lejano, la única opción de laboral va a ser incorporarse al ejército o a las bandas paramilitares. Entonces, ante eso, yo creo que las redes de alianza, las redes de afecto y las capacidades interculturales que tenemos por la larga historia que nos precedió, pueden ser un camino de esperanza, porque si nos atenemos a los diagnósticos de tu libro y a los diagnósticos de Rita Segato, seríamos, o sea, estaríamos frente a un monstruo imposible de detener. Pero yo sí creo que es posible de luchar. Y por último, aún sin esperanza, la ética nos mueve a seguir luchando. Entonces, yo quisiera que en este panorama oscuro podamos ver alguna luz. Sí, yo veo mucha, yo veo luz porque... Para mí la violencia siempre es una violencia que es motivada por la resistencia, por la defensa, por la incapacidad de conseguir la intensidad, la forma de explotación que quieren, sin usar la violencia. Entonces, yo creo que es importante siempre ver, una cosa que yo he dicho siempre, siempre, de ver la otra cara de la violencia, de ver que la violencia responde también a la presencia muy grande de grandes redes de lucha. Y bueno, creo que vamos a concluir más o menos para ahora. Es un diálogo que continúa de tanta forma, ¿no? Me preocupa decir que a Nueva York, yo vivo en Nueva York, ¿no? Que prácticamente es una ciudad que no es americana, es un... Está gente de todo el mundo y sobre todo de la América del Sur, mexicano. Bueno, tenemos un grupo de compañeras, varias de ellas, que llegan a una del Uruguay, del Paraguay, de España. Hemos decidido, ¿no? Para contribuir a comprender, esto surge de violencia, que es un fenómeno global, que tiene formas particularmente atroces, ¿no? En América, dicha latina, y en África. En África hay una nueva casa de brujas. Se están ahora matando, de varios años, muchísimas mujeres, sobre todo mujeres mayores, acusándolas de ser brujas. Hemos visto con investigación que es conectado mucho al ataque, ¿no? A los regímenes comunitarios de la tierra, a la privatización, titulización, ¿no? La privada de la tierra y a los cambios producidos en las comunidades para la globalización. Bueno, hemos decidido, ¿no? De armar un grupo, una website, que ya está, está en estos días empezando a funcionar, para crear, ¿no? Una colaboración con mujeres de varios lugares, para un escambio de información, ¿no? Que necesitamos saber hoy, para comprender, ¿no? Cuál son las formas de violencia contra las mujeres. Cuál son sus raíces, sus conexiones con la nueva forma de capitalismo, la nueva forma de trabajo, la nueva forma de acumulación, de organización del trabajo. Bueno, necesitamos, ¿no? Ampliar, ¿no? Necesitamos ampliar nuestra colaboración. Entonces, hemos creado esta website como un espacio para intercambio de noticias y construcción de proyectos en común, ¿no? Gran parte de lo que hay en esta website hoy es en español, porque somos en contacto con muchísimas compañeras, ¿no? De la Argentina, de la Ni Una Menos, del Uruguay, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esta es una cosa que espero que aquí, ¿no? Muchas de las personas que son presentes aquí, en un futuro, podemos colaborar a través, ¿no? Porque yo creo que es muy importante como construir mapas, porque la violencia es muy alta, pero tiene formas diferentes, ¿no? En el campo, contra las mujeres son en prima línea, contra el extractivismo, entonces hay los paramilitares, los narcotraficantes, violencia contra las mujeres que migran, ¿no? Que paramilitares, narcotraficantes colaboran con la DEA, con las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Y también, ¿no? Y también, ¿no? Se imponen a las mujeres formas de trabajo muy, muy intensas, muy, muy clarificantes, en las maquilas. Entonces, para parar, para prevenir que se organice. Entonces, es importante para organizarnos, ver cuáles son las raíces específicas, cuáles son sus conexiones con el desarrollo capitalista en general y cómo podemos organizarnos. Porque, como ha dicho una compañera de la Colombia, Betty Ruth Lozano, no vamos a contar los cuerpos, porque eso solo sirve a aterrorizarnos. Vamos a ver cómo construimos formas de defensa y comunidades que pueden parar, acabar con toda esta violencia. Eso me parece muy lindo. Y yo quisiera también despedirme con algunas ideas que pueden dialogar bien con las de mi tocaya, pero además recalcar que este encuentro no es casual. Este encuentro está precedido por la labor que también se hace a través de un, no sé si es blog o no sé qué, se llama Lobo Suelto o Anarquía Coronada, que gestionan las hermanas y hermanos de Tinta Limón y de, que se llama el colectivo Situaciones de Buenos Aires, que cada vez más ha tejido redes norte-sur, que han alimentado el pensamiento a través de la labor editorial. Entonces, también decirles que yo he luchado en los últimos años contra las políticas identitarias esencialistas, porque eso nos ha separado, nos ha dividido y no estoy solamente hablando de esencialismos étnicos, sino también de género. Yo he visto cómo se pelean mucho entre las siglas de T, G, L, B, H y J, que se me hace un despelote cuando hay tejidos de alianza entre todos ellos, magnífico. Pero cuando lo que hay es animadversiones y desconfianzas, estamos dándole armas al enemigo. Y por eso yo también hago mi pequeña propaganda, que es que un mundo cheje es posible. La idea de los cheje es la identidad manchada, contaminada, impura, que es la forma de superar el purismo identitario que nos ha bloqueado muchos años. Muchísimas gracias, muchas gracias, Silvia Primera y su gente, muchas gracias. Gracias Silvia Federici. Les comunico que se van a firmar libros en la carpa de firma de libros, que está atrás del foro que ocupa Canal 22. Hacia el 20 de noviembre, ahí está un foro de Canal 22. A espaldas van a firmar libros para quienes se interesen en tener el libro firmado por los autores. Muchas gracias y los invitamos a que permanezcan con nosotros.